Música Bueno amigos, como les dije, estamos recorriendo Cancún, esta bella ciudad que cada día me gusta más Y como ven atrás mío, no paraba a ir a un resort completamente familiar Como ven, están disfrutando muchísimo los chicos atrás y los padres por supuesto relajándose Y los hijos en un lugar seguro, que es lo más importante Nos encontramos en Sea Adventure Resort and Water Park y es parte también de Original Resort Por lo tanto, vamos a ir a cada uno de los resorts que les mencionamos antes Y mostrándoles la calidad y la cualidad de cada uno de ellos Los que tienen en específico para ustedes, los turistas que quieren venir acá disfrutar So, stay tuned, we're actually right now in another resort And it's family, you know, you see the kids behind me having fun The parents are actually, you know, just relaxing Taking some sun and their kids are right in front of them playing So, it's actually, what better than to have your kids in a place safe In a place that they're right in front of you playing And you don't have to worry about anything else and actually relax So, stay tuned and let's see what else we have to show you here And this Cancún Caliente